Buenas tardes, mi nombre es Anglia Chuli y entonces este experimento está bueno, tenemos un imá, tenemos unas esferas y tenemos una puntilla, entonces lo que va a pasar es que la puntilla va pues por la fuerza de atracción va a hablar a las esferas, en un momento ya se van a separar porque la puntilla ya no tiene la atracción que tenía cerca del imán, entonces el dolor va a ser, un vaso, todavía vemos que todavía hay atracción, pero es pechado. El experimento hoy es magnético, los materiales son humadura de hierro, un barquito de aluminio, dos agujas y un imán, entonces voy a hacer dos procesos, el primero es que voy a meter las dos agujas en el barco en cada lado, entonces lo voy a meter en el agua y lo que hace es que por debajo llama la atracción de limán también de la fuerza. Las agujas y el aluminio es lo que hace que el barco se mueva para lado y lado. Esto atrae, eche agua, eche limadura de hierro en el agua y por debajo del imán también es lo que hace que llame la energía la fuerza del magnetismo, que es lo que hace que la limadura del hierro se mueva con el imán. Gracias. Hola, lo que vamos a hacer hoy es un experimento de magnético, como la fuerza de los imanes, los materiales es un tarro plástico, agua y dos imanes a los laitos y limadura de hierro. El proceso es que vamos a meter esto dentro del agua. Lo que hacen los imanes es atraer eso. El imán atrae la fuerza de la fuerza tan, fuerza que tiene tan... no se puede observar muy bien, pero se ve que hay unas limaduras ahí, porque como ambos están ahí, la fuerza es muy grande que atrae eso. Eso es magnetismo. Gracias. Bueno, esta es una brújula casera. Es un plato de cocodoro con agua. Y se le metió un pedacito por tejer, con una aguja. La agujita se trata con el imán. La tratamos. Y la ponemos sobre la aguja. La agujita siempre apuntando hacia el norte, porque es una brújula. La agujita siempre apuntando hacia el norte, porque es un plato de cocodoro con agua. La agujita siempre apuntando hacia el norte, porque es un plato de cocodoro con agua. La agujita siempre apuntando hacia el norte, porque es un plato de cocodoro con agua. La agujita siempre apuntando hacia el norte, porque es un plato de cocodoro con agua. Y al ya tener una temperatura distinta, se vuelve otra vez soña. Gracias por ver el video.